Hola, bienvenido nuevamente a mi canal. Con ustedes es Gabriel Carranza de Black Chip Chile. Hoy quiero hacer algo distinto y les voy a mostrar una mochila que no es táctica y es la mochila que ocupo para llevar mi computador y cosas de trabajo. Pero la adquirí esta mochila porque la encontré muy funcional para las necesidades que yo estaba buscando en una mochila para llevar computador y cosas de trabajo. Es una mochila de la marca North Face, pero estilo old-fashioned, es decir, estilo como mochila antigua. Está hecha de cordura, eso sí, yo creo que es una cordura 600. Tiene algunos inconvenientes debido al color, que la suciedad se ve rápidamente en la mochila. La he podido limpiar con un pequeño paño y se ve que es una cordura de buena calidad, pero es un pequeño inconveniente en la mochila esto que se ensucia rápidamente en la cordura por el color rojo, aunque se ve que es de muy buena calidad, como todos los productos North Face. Está hablando de sierras y caca, cordura de alta calidad. En esta parte de abajo de la mochila, tiene una especie de cordura de otro tipo de material parecido a la cordura y tiene estos dos sistemas para pasar, por ejemplo, cintas y poder anclar algo aquí abajo de la mochila. La mochila tiene cuatro compartimentos, podríamos decir. Estos dos compartimentos largos del frente, un compartimento central y el compartimento que permite llevar un notebook. Yo tengo un notebook, un MacBook Air de 13, y cada perfecto yo creo que es uno de 15 y un poco más grande cabrían sin problema. Tiene correas de retención a los lados, como ustedes pueden observar, que permite comprimir la mochila, como todas las correas de compresión, y dejarla mucho más apretada cuando tengo menos equipo y más fácil de llevar. La mochila tiene una pequeña correa de compresión al medio de estos dos bolsillos del frente, como ustedes pueden ver. No tiene mucha función, más que apretar un poco, pero aparte de eso no encuentro otra función más. Aparte de eso, como ustedes pueden ver, no genera mucho cambio al apretar la correa de compresión del frente. La parte posterior de la mochila viene acolchada, justamente para poder llevar el notebook en su interior, y viene con un espacio al medio que nos permite el paso de aire, y de esa forma evitar el sudor, debido a que también es cordura, y no tiene sistema de ventilación o acolchado con ventilación como otro tipo de mochila que les mostraba. Pero ya este espacio que queda en el medio entre estos dos colchones nos permite un poco de paso de aire. Acá tiene una especie como de cuerina, en la parte superior, si lo pueden ver. Una cinta de anclaje, que es bastante buena. Y abajo tiene otra cinta también, que me permite llevar la mochila de cualquier forma, o en la... Las dos correas de hombros son bastante cómodas, acolchadas, como ustedes pueden observar. Reguladas de abajo, creo que eso sí, falta una correa de pecho, creo que algo sería que hubiera sido bastante bueno, poner una correa del pecho, para de esa forma equiparar mejor el peso de la mochila. Ahora, entrando a los compartimentos, vamos a partir por este compartimento de acá. Uno de los problemas, bueno, todavía le falta soltarse a los cierres de la cordura. Este compartimento, como ustedes pueden ver, tiene espacio para llevar lápices, otro tipo de organización. Aquí tiene una libretita, y tiene una especie de malla, que me permite guardar cosas allá abajo. Y bastante espacio para poder guardar todo lo que yo quiera, que ustedes pueden observar. El otro lado, es distinto. Viene con... Un espacio, con la otra, y viene el tiro con la... Con esta especie como de... De malla, para guardar cosas. Y solamente otro espacio, grande. Aquí tengo algunas cosas, que voy a sacar, para mostrar el espacio. Llega hasta aquí abajo, y va a servir para guardar cosas largas, como quizás documentos, papeles. Tiene un pequeño... Una pequeña cinta, con un sistema de enganche, por si quiero llevar las llaves. Y aquí, por ejemplo, tengo mi batería, mi... ¿Cómo se llama? Mi memoria externa, que siempre llevo, para no llenar completamente el computador de fotos, o otras cosas que puedo sacar. Como ven, es bastante cómodo, y amplio también este espacio. Ahora vamos a entrar al segundo compartimento. Para eso tengo que cerrar, abrir las gorras de compresión. Y para eso, la gracia de este compartimento, es que se abre completamente. Como ven, puedo abrirlo completamente, y trabajar en su interior. Eso es súper agradable, y es súper bueno encontrar en mochila, porque de esa forma puedo ver todo lo que tengo en la mochila, sin problema. Voy a mover un poco la cámara, para que puedan observar. Como se vería, en su interior. Acá tengo, una pequeña bolsita, de Rift Stop Cordura, para poner cosas, como comida, agua, otros productos, que no quiero que se derrame dentro de la mochila, y que pueda llevar. Tengo papeles, documentos, una calculadora. Tengo un bolso de esquífaro, donde llevo todos los cables del computador. El mouse, y los cables para cargar mi computador. Tengo el organizador, que ya hice una revisión anteriormente. El Chubi, donde llevo mis productos CDC. Tengo un poco de papeles de limpieza, húmedos. Siempre sirven para cualquier situación. Una pequeña bandera de pirata, que la ocupo a veces cuando hago presentaciones, y pongo los productos sobre ella. Un pequeño cuernillo, para escribir notas y apuntes. Como ven, así quedaría el espacio completo, de la mochila en el segundo compartimento. Y abajo esto, vendría ya el espacio donde va el computador. Ahora vamos a ir a ver el espacio del computador. Es un cierre, que no llega hasta el final, sino hasta, yo diría, una cuarta de la mochila. Viene solamente con un cierre, que sale de un lado para otro más. Y como ven, es acolchado. Esto me permite proteger, de mejor manera, mi computador. Como ven, acá está mi notebook. Y si pueden ver, que al introducirlo, queda bastante espacio, para colocar un notebook mucho más grande del que tengo yo. Que es de 13 pulgadas. Si creo que uno de 15 o más, hasta 17, podría caer sin problema en esta mochila North Face. En conclusión, esta mochila es muy versátil y la encuentro muy buena para llevar mi computador al trabajo y otras cosas. Y algunos productos de IDC tienen buena capacidad de organización. Y esto de tener un compartimento para llevar solamente carga, un compartimento para llevar solamente separado, el notebook. Y todos estos compartimentos principales que me sirven para organizar, creo que me deja bastante completo el uso de la mochila. y fácil de encontrar las cosas que quiero llevar. Por ejemplo, yo sé que aquí puedo llevar los lápices, otro tipo de equipos de organización. Al medio puedo llevar quizás una ropa, si voy a salir por más tiempo. Y puedo llevar mi pouch de organización. Y atrás va mi computador seguro. Es una mochila bastante cómoda. Y me encantó el estilo old-fashioned o de mochila antigua que logró North Face con este modelo de mochila. Espero que les haya gustado esta presentación de esta mochila North Face. Y nos volveremos a ver en otros videos. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.